Si eres del signo de Virgo, es tiempo de comenzarse a mover con papeles, con diligencias y con cualquier cantidad de documentos. Recuerda que Mercurio está todavía en retrogradación hasta el 18 de enero, faltan pocos días. Sin embargo, puedes averiguar, puedes ir buscando los requisitos, reuniendo el dinero para que después de esa fecha ya tengas casi todo listo. Porque hay asuntos legales o importantes para ti que deberías comenzar a mover por lo menos de aquí a un mes. Entonces, si ya tienes todo preparado y después del 20, 21 de enero, donde ya cambia la luna hacia la luna nueva, activa todo eso porque está muy bien aspectado para ti si eres del signo de Virgo. A través del mensaje de la semilla estelar te dicen lugares de poder, cosas con ley, confía en que estás siendo guiado. Si quieres un permiso, un aviso, un pasaporte, un documento, es el tiempo para activarlo a partir de este instante, pero teniendo pendiente que Mercurio está retrogrado.